Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón Idea y conducción, Roberto Ruiz Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz Y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes Cuidado con esa gente, no se sabe que pretende Los Locos de Buenos Aires ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles, otro miércoles aislados, confinados, como te guste Pero la cuestión es que no está abierto todo lo que tendría que estar abierto Por ahí, por lo menos a mi juicio Y estamos en un momento complicado, ¿no? Porque después de 201 días Hoy estamos en el día 201 Hoy miércoles 7 de octubre Uno lo que ve que hubieron muchas fallas Muchas fallas Tuvimos un muy buen comienzo Con la unidad nacional Con adelantarnos a todo lo que podía pasar Poniendo en valor hospitales Según nos decían, ¿no? Y así evitar colapsos de salud Pero después de los dos meses Esos dos meses de enamoramiento Que tuvimos todos Con cómo se estaba manejando todo Cómo se estaba manejando la pandemia La lucha contra el coronavirus Llegamos a ya el tercer mes a desconfiar El cuarto mes un poco más Quinto un poco más Y ahora que estamos en el séptimo Ya desconfiamos de todo Porque se ha comprobado Que nos han mentido Y nos han mentido mucho Antes de seguir charlando Sobre varios temas Porque hoy tenemos un programa Que yo te digo Quédate porque va a ser un programa Muy picante Mucha polémica Mucha nota Te va a gustar Antes quiero saludar Por supuesto a la gente De FM de la tribu A los que hacen que este programa salga A May, a Diana A Sole, a Leandro A Gustavo, a todos ellos Y de paso decirles Que espero que pronto Podamos vernos ya Con los protocolos necesarios Ahí en vivo y en directo Y por supuesto Agradecerle a Camilo Que me acompaña En este estudio De Boedo Bueno Decíamos cuando comenzábamos Que uno ya no cree en nada Y eso Nos preocupa Me preocupa ¿Por qué? Porque ya estamos viendo Que el tema sanitario Pasó a segundo plano Quedó Muy claro Muy claro Ha quedado Que Que se pasó de una etapa Que el tema era Cómo resolver El aislamiento Cómo combatir la pandemia A Cómo Ver Qué dicen las encuestas Y de acuerdo a eso Vamos para adelante Vamos para atrás Entonces así Realmente No se puede Realmente No se puede Uno Entra En incertidumbre Y Empieza a dudar de todo Empieza a dudar de todo Acá en la ciudad de Buenos Aires Estamos atravesando Un momento De un Los casos En meseta Bajando Un momento Que si es Como dicen Que es Sería un momento Que Que En donde se puede ver Una Como se dice Una luz Al final Del túnel Siempre y cuando Sea Como dice Que es Es decir Lo hemos escuchado Miles de veces A Quirós Uno Hasta ahora Ha visto En Quirós Un hombre Bastante Moderado Hablo Del ministro De salud Un hombre Que no entra En discusiones Políticas Siempre que le preguntan De lo que dice La provincia La provincia Que todos Los días Dicen Barbaridad Parece Que ya Gollán Había dicho La última Barbaridad Cuando Dijo Que Que el foco Infeccioso Éramos los Porteños Y después Pensamos que no Que la última Había sido Cuando decía Que los runners Contagiaban a todo el mundo Bueno Pensamos que ahí Era la última Barbaridad Pero después Siguió Diciendo Barbaridades Como que Si Nos contagiamos Acá Si nos Habría Se habrían Cosas Acá en la ciudad Íbamos a contagiar A Rosario A Córdoba Y pensamos que era La última Barbaridad No Ahora ya Está diciendo Que ellos cuentan Bien los muertos Que se les habían Pasado 4500 Dicho sea De paso Pero que ahora Tienen un sistema Infalible Que no tiene nada Que ver con el que Tiene la ciudad Que dio a entender Que cuentan mal Así que Con todas Estas barbaridades Cada vez que uno Escucha A Fernán Quirós Y decir Como por ejemplo Dice Cuando le preguntaron Esto que había dicho Dice Bueno Ellos están midiendo Lo están haciendo Muy bien Todo eso Realmente Da una tranquilidad Porque si Quirós fuera Como Goyano Como Kreplach Como Kicillof Como todos estos Energúmenos Hoy estaríamos Tirándonos tiros De un lado Al otro De la General Paz Así que en eso Hay que decir Las cosas como son Me parece Que esa tranquilidad Esa forma De un hombre Que no ha tenido Problemas En decir Varias veces Que se equivocó Bueno Nos dan Determinada tranquilidad Después Si en alguna cosa Nos están mintiendo Nos enteraremos Después Yo siempre digo Lo mismo La realidad De todo esto La realidad De todo esto La vamos a tener En bastante tiempo Cuando ya la pandemia Se aleje Cuando haya vacunación Porque Se acuerdan El optimismo Del comienzo Vamos ganando Acá lo dijimos Era como la guerra De Malvinas No pasa nada Y bueno Hoy ya estamos Con más de 20.000 muertos Estamos entre los países Que más muertos tienen Estamos entre los países Que más contagiados tienen Y bueno Y estamos con dirigentes Que antes hablaban Y mostraban filminas Filminas de acá Filminas de allá Y resulta que Esa Ahora no muestran nada Y nos dejan a todos así A la deriva Diciendo solamente Que los porteños Somos los Los responsables De todo lo que pasa Y que la gente Es la responsable De lo que pasa Es decir Para el Estado Y los Estados El tema Somos nosotros Es decir Los habitantes No son ellos Con sus malas políticas Una cosa Que no Y yo creo Que ahora Es un problema Y muy grave Es la falta De testeos La falta De testeos Cuando en la ciudad De Buenos Aires Se testea un poco más Vemos que baja La positividad Pero estamos viendo Como pasó El fin de semana Y los primeros días De esta semana Que se está Volviendo a testear Muy poco Muchos Muchos Están diciendo Que está Que no hay Elementos Para testear Así que Cuidado con eso Porque Si bien En la ciudad De Buenos Aires Se pudo mantener Durante un tiempo Testear a 6.000 Personas por día En la provincia De Buenos Aires No se pudo sostener Ni testear A 10.000 por día Y menos En el interior Del país No se ha podido Sostener Testeos Se testea solamente Cuando se declaran Los casos En el caso De la ciudad De Buenos Aires Se venía testeando Un poquito más Pero es muy poco Y a mí me parece Que Vuelvo al tema Quiroz Que en un momento Se autocriticó Dijo Que en algo Que se podía Haber empezado A testear Antes A rastrear Y testear Y sopar Y aislar Y con eso Se pudo haber Evitado más contagios Bueno Yo estoy viendo Que ahora Se está testeando Muy poco Y que en todo el país Nunca se testeó Bien Y me preocupa Porque ya Se dice Que faltan Muchos reactivos Y de paso Y de paso Que pasó Con el kit Del CONICET Que íbamos a tener Para testear Que pasó Que pasó Con todos Esos anuncios Bueno Que quieren Que no tengamos Dudas De como se ha manejado Todo esto Siete meses Casi Doscientos un día Aislados Que no funcionan Que no hay educación Que no hay Justicia Porque no se está Trabajando Que no Funciona El ANSET Que no funciona El PAMI ¿No le parece Mucho tiempo? Bueno Hoy Quédense Vamos a tener Un programa Interesante Vamos a hablar Con Marta Martínez De Autodeterminación Y Libertad Sobre Que está pasando Acá en la Ciudad De Buenos Aires Vamos a hablar Con la gente Los trabajadores De Danica Que Danica Cerró O está haciendo Una extorsión Cierra la fábrica En abril Ya la había cerrado Bueno Ahora la vuelve a cerrar De eso Vamos a hablar Con ellos Y tenemos Cantidad Cantidad De cosas Que creo Que te van A resultar Interesantes Así que quédate ahí Estamos hasta las 7 Ahora vamos a escuchar A El senador Lustó Senador Por la Ciudad De Buenos Aires Su intervención La semana pasada El 2 de octubre En En la reunión Del senado En donde Por 42 votos A favor Sin El resto Se retiró Se Votó El pase De Del Parte Del Presupuesto De Los puntos De Presupuesto Que le daba La El gobierno Nacional A la ciudad Es decir La parte De coparticipación Como Se Se Pasó Ese dinero Volvió Volvió A la nación Para Que lo utilice La provincia De Buenos Aires Para pagar A la policía Aumentarle Bien los Sueldos Y él Se opone A eso Aparte Como Senador De la ciudad De Buenos Aires Lo raro hubiera sido Que hubiera estado A favor Que le saquen Más de dos puntos De Presupuestos A la ciudad Para Dárselo A la provincia Lo raro hubiera sido Eso Aunque Puede ser Que haya Legisladores Diputados Senadores De la ciudad Que hayan Querido Que Se les saque El presupuesto Escuchémoslo Lo que a ustedes no les gusta ver Es que gran parte de esa riqueza Es del sector privado Cuando ustedes caminan por ahí Ven casas Ven edificios Ven empresas Ven comercios Ven autos Esa riqueza Es del sector privado Entonces la pregunta es Si el sector público De la ciudad autónoma De Buenos Aires Es rico O es más rico Que otras jurisdicciones Y les voy a mostrar Algún gráfico Para ver si es tan rico Si gasta tanto La ciudad autónoma De Buenos Aires El gráfico que ustedes van a ver Es el gasto público Por habitante Tierra del Fuego Gasta más por habitante Que la ciudad de Buenos Aires Neuquén Gasta el doble Por habitante Que la ciudad autónoma De Buenos Aires Santa Cruz Chubut Que no están En muy buena situación fiscal Gasta más por habitante Que la ciudad autónoma De Buenos Aires Formosa Más por habitante Que la ciudad autónoma De Buenos Aires Catamarca Más por habitante Que la ciudad autónoma De Buenos Aires De hecho la ciudad autónoma De Buenos Aires Gasta por habitante El promedio exacto Entre Catamarca Y la Rioja Y esto es sin contar dos cosas Y esto es sin contar dos cosas Una La ciudad de Buenos Aires Además Tiene que hacerse cargo Del mantenimiento De lo que hacen los municipios Y además recibe Tres millones Todos los días Que vienen de otras jurisdicciones Duplica Su población Si lo calculo Por esos seis millones La ciudad autónoma De Buenos Aires Es la segunda Que menos gasta Por habitante En algún lugar En el medio Seguramente Estará la verdad Más fina Bueno No gastamos Tanto por habitante Además La pregunta es ¿Cómo solventamos Ese gasto? Bueno La ciudad autónoma De Buenos Aires Tres de cada cuatro pesos Para solventar Ese nivel de gasto Lo recauda Sola Y con el resto ¿Cómo hace? El resto Viene del gobierno nacional Pero contribuye A la coparticipación Siete pesos Por cada uno Que recibe Insisto Siete pesos Por cada uno Que recibe Entonces Hablamos de opulencia Claro Miren este edificio Y hay Sectores ricos En la ciudad De Buenos Aires Privados También hay pobres ¿Sí? Uno de cada doce Vive en un barrio popular Hay 600 mil Porteños pobres Debajo de la línea De pobreza Entonces Pero estos son Los niveles de gasto Y esto es como lo hace La ciudad de Buenos Aires Entonces Hoy no estamos Debatiendo el federalismo No estamos Debatiendo la solidaridad No estamos Debatiendo Cómo mejorar La distribución De recursos En la Argentina Estamos debatiendo Cómo castigar A una jurisdicción Cómo el gobierno central Elige castigar A una jurisdicción Porque no le gusta Su gobernador Porque nuestra constitución Dice Que puede ser jefe De gobierno Gobernador O gobernadora Elige Cómo se denomina Estamos debatiendo Cómo se castiga Alguien Porque piensa Distintos De otro espacio Político O porque el distrito Les es adverso Políticamente Y se está discutiendo La copa Se dice que no es copa Ustedes mismos Están diciendo Este es el artículo 8 De la 23.548 Que no sea Distribución secundaria No quiere decir Que no sea ley De coparticipación Y voy a decir Una cosa más Para cerrar ¿En qué contexto Estamos debatiendo esto? ¿En un contexto De tranquilidad Donde todo va bien Donde sobra el dinero Donde los gobiernos Tienen Espacio de tranquilidad Para planificar Cómo van a gastar? No, lo estamos discutiendo Cuando caen Como un piano En las recaudaciones Y cuando hay que gastar más Lo estamos discutiendo En pandemia Estamos generando Antinomias Cuando deberíamos Estar trabajando Todos juntos Muchos argentinos Una de las mejores Señales políticas Que tuvieron En los últimos años Fue la foto repetida De ver al presidente Al gobernador De la provincia De Buenos Aires Y al jefe De gobierno porteño Trabajando junto Por la pandemia Ese día Ese 9 de septiembre El presidente De la nación Decidió romper En pedazos Esa foto En el medio De la emergencia Sanitaria En el medio De la emergencia Política En el medio De la emergencia Social ¿Para qué? ¿Para castigar Al jefe de gobierno? ¿Ustedes piensan Que castigan Al jefe de gobierno? ¿Piensan que castigan A un distrito Políticamente esquivo? No Castigan a los 3 millones De argentinos Que viven En la ciudad De Buenos Aires Castigan a los 3 millones De argentinos Que trabajan Se educan Se educan O se atienden O se atienden En salud O transitan Diariamente Por la ciudad De Buenos Aires Castigan a los 7 millones De argentinos Que anualmente Visitan turísticamente La ciudad de Buenos Aires Castigan a los argentinos Igual que castigaron A los bonaerenses Porque no les gustaba O no tenían Afinidad completa Con el gobernador Esto decía Lustó Y da algunos números Interesantes Porque habla Del gasto público Por habitante Como se habla Que la ciudad Conocer Es la ciudad Más rica Ahora resulta Que el gasto público Por habitante Hay provincias Como Santa Cruz Entre otras Que gastan Más plata Por habitante Que nosotros Y está mucho peor Así que bueno Pero bueno Queríamos tener Esta mirada Después vamos a ver Si tenemos Alguna otra Mirada Sobre Este tema Los locos De Buenos Aires Una forma Diferente De perder La razón Bueno El caso De Facundo Astudillo Castro Recordemos Que la semana Pasada Tuvo Se tuvo El resultado De las pericias Las pericias Dieron Con alguna divergencia En alguno De los peritos Puesto por la querella Pero en general Dieron Y en esto Estaban todos De acuerdo Que fue Una muerte Violenta En el caso General Lo que se dice Es que fue Una muerte Violenta Que puede haber sido Asesinato Accidente O Suicidio Los que todos Están de acuerdo Con que fue Una muerte Violenta Alguno De los peritos Dijo Que es Por asesinato Bueno Es bueno En general Que se hayan Puesto Todos de acuerdo Una vez Que se conoció El 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 resultado Este de la autopsia Se realizó Una conferencia De prensa En Amnesty Internacional Que se está ocupando También De este tema Ahí hablaron Hablaron Los abogados De De la querella Habló También Los 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 Este Peritos Que Tenían alguna Disidencia Y La La mamá De Facundo Bastudillo Cristina Castro Escuchemos Lo que decía La mamá Todos me preguntan Cómo he tomado Yo este Resultado De esta autopsia Era algo Que yo ya Sabía Que iba a pasar Era algo Que ya me lo habían Dicho El mismo día Esos resultados Son Los mismos Resultados Que me dieron La vez anterior Con una sola Discrepancia Perdón Una sola Discrepancia De esta odontóloga Que dijo una cosa Aquel día En el EAF Y Hoy en día Se quiso contradecir O decir otra Muy distinta Comprendo Mi entender Que es muy poco Que ha sido presionada O ha sido tratada De manipular Por otras personas Y no se lo voy a permitir Porque Están las grabaciones De ese día No se lo voy a permitir Más allá de eso Y De todas las cosas Que se están diciendo En los medios Déjenme decirles Que esto recién empieza Han llegado resultados Que no teníamos Y Hay algunos ADN Que coinciden Conmigo Más adelante Se les va a comunicar Que es En este momento No podemos hablar De muchas pruebas Que han llegado Y Lamentablemente Están llegando Y el ADN Coincide conmigo O sea Que es ADN De mi hijo Para todos aquellos Que dicen Acá se cerró el caso No señores Facundo no se suicidó Facundo No tuvo un accidente A Facundo Lo mató La policía Bonaerense Y lo voy a seguir Repitiendo Las pruebas Están Y nosotros Nos manejamos Con pruebas Estamos trabajando Muy bien Con los fiscales Estamos Están Avanzando muchísimo Y asimismo Las líneas telefónicas Han arrojado Muchísima Información Las líneas Telefónicas De los oficiales De la policía No sé Qué más Que decirles Porque a mí Me preguntan Qué pienso De esto Qué pienso De esto Que recién Empieza Que esto Recién Empieza Que esto Que tenemos Ahora Es un puntapié Inicial Para poder Dar con la Verdad Sabemos Que Facundo Tuve una Desapresión Forzada De persona Seguida De muerte Y en la cual Están involucradas Policías Bonaerenses Tenemos Los nexos Los núcleos Estamos muy cerca De la verdad Me llamó Poderosamente La atención Esta Desdecida O decida De esta Sola De esta Chica Odontóloga Que participó En En el momento De la autopsia Pero No me sorprende Porque ya familiares Me habían dicho Que la orden Viene de arriba Si de arriba Dicen Que se sepa La verdad Se va a saber La verdad Y si de arriba Dicen Hay que tapar Hay que tapar Y realmente Me termina confirmando Que no hay que confiar En nadie Cuando de arriba Los de arriba Saben Los que están arriba Que lo que estamos diciendo Es cierto No hay que confiar En ellos Muchos familiares Ya me lo habían dicho Incluido Sergio Maldonado Que me dijo No confíes Porque las órdenes Vienen de arriba Y de arriba Se dan las órdenes De que decir Por suerte Gracias a Dios Está todo grabado Nada más De mi parte Desearles Buenas tardes Y decirles Que para lo que quieran Que conteste Voy a contestar Pero les voy a contestar Desde mi punto de vista Desde mi punto de vista De lo que yo he vivido Lo legal Se lo van a contestar Mis abogados Porque para eso Son letrados Estudiados Pero después De mi parte Esto recién empieza Siempre lo dije No voy a bajar los brazos Y lo voy a seguir repitiendo Por más que no le guste Le duela A quien le duela Facundo Fue víctima De una desaparición Forzada de personas Seguida de muerte Bueno Ahí no queda Duda Lo que piensa La mamá Está el tema este De la odontóloga Que según explica Se desdijo Sobre el tema Esto tiene que ver Con el famoso Diente rosa Que cuando Se ejercieron Violencia física La odontóloga Daba una explicación Que parece Que la cambió Después Bueno Igual Igual Lo que acá Hay No hay ninguna duda Que fue muerte Violenta En otros casos Los peritos decían Esto no fue Muerte violenta En este caso Concreto Dijeron Esto fue muerte Violenta A esto Se le va a agregar Una cantidad De pruebas De las De que tienen Sobre los teléfonos De los policías Y sobre cantidad De cosas Que se han descubierto Como los perros Solfateando En donde Lo habían llevado A Facundo Bueno Todo eso Que según Los abogados Dicen Esperemos que sea así Van a hacer Que muy pronto Algunos policías Estén presos Bueno Esto es lo que Quería decir Sobre Esta Lo que sería En principio Y hay Muchas pruebas De una Desaparición Forzada Seguida El fuego Sigue avanzando Y los incendios En 11 provincias Creo que es Y realmente Es preocupante ¿No? Les vamos a hacer Escuchar Que decía Melina Dazzano Integrante De la Coordinadora Ambiental y Cultural De Punilla Sur Sobre Los Incendios En Córdoba ¿No? Es una situación Yo te diría Que es local Y que también Es global Con el contexto Que estamos viviendo También en Latinoamérica ¿No? Porque hay muchos Focos en toda Latinoamérica Estaba habiendo Mapas ayer Y No Si lo viéramos así Podríamos decir Que ¿No? Que nos estamos Por estrella A nivel Cambio climático Pero Sinceramente Acá en lo local Tenemos Distintas situaciones Situaciones de accidentes Situaciones de un 80% Te podríamos decir Casi 90% De intenciones ¿No? De quemar Todo Por cuestiones Obviamente De negocios O por cuestiones Realmente De mucho Resentimiento Con respecto A las leyes Que prohíben ¿No? En este momento En la provincia A nivel nacional Lo que está pasando Es que también Hay una situación Obviamente De pandemia Y una situación Económica ¿No? Que ha profundizado La pandemia Y todos Estos últimos Años Que ha sido Muy difícil Y que se han vaciado Muchos Muchos Espacios Y áreas Ambientales Y áreas De defensa civil Y de gestiones Importantes Minimizando riesgos ¿No? Un riesgo Que hoy tenemos Y que se acumula Una catástrofe Y que todavía Están determinando Si van a dar Una alerta roja Para la provincia O no Cuando ya se ha quemado Más de 100.000 hectáreas Eso es lo que está pasando En este momento En la provincia Aparte de Estar viviendo Constantemente En emergencia hídrica Y justamente En las zonas Donde habitamos Que son las zonas De cuenca Donde hay agua Y donde le brindamos agua A la mayoría De las capitales De Córdoba ¿No? Y a la población Siempre ha habido Malas intenciones Muy malas intenciones De privilegiar Los grandes capitales Profundizar ¿No? Este desarrollismo Que nosotros vivimos Tratando de Evadir Evadir Lo que son las leyes Y lo que es El ordenamiento territorial Recordemos que Está trazado Hace cinco años En la provincia De Córdoba Y esos cinco años Era fundamentalmente Para prevenir Estos incendios Hoy Entonces Evitando Evitando Las leyes Evitando Las decisiones Del pueblo Evitando Todo derecho Los ejidos Aquí en la provincia Están todos De hecho Nada tiene Ordenamiento territorial O sea que Las migraciones Que se van a producir Post pandemia Es gravísimo Porque se van a sacar Las cuencas Porque no tenemos agua No hay agua corriente No hay agua potable De hace décadas Entonces Lo que se privilegia Son obras públicas Con actividad A nivel nacional Para seguir garantizando Negocios De exportación Y Los habitantes De aquí Padecemos Graves ¿Sí? Graves situaciones Al no tener agua Ya sabemos En Argentina Todo lo que viene pasando En materia De extractivismo Y en materia De comunidades indígenas Por falta de agua ¿No? Están prendiendo mechas Están prendiendo focos Desde hace seis meses Que tenemos foco En la provincia de Córdoba En el momento Que hemos estado En el terreno Los bomberos apagando Se los volvieron a prender Otros lugares Que no estaban prendidos O sea Escondidos en el monte Tenemos Imputados Hubo imputados Hace dos años anteriores Las zonas ya quemadas Que han sido bomberos Que Que han sido mandados A quemar en moto Arriba de las montañas Pero lo que pasa Es que no tenemos Un control O un límite Para Para este sector ¿No? Empresarial O para este sector Entonces Están quedando libres Y realmente Siempre están cayendo Como quien le dice Y le llaman Los perejíes Son los pagados Para Para ocasionar Todo este daño Pero los actores Intelectuales Nunca aparecen La situación De las brigadas Que se Que algunas Están formalizadas Capacitadas Y otras Están en ese proceso De formalización Tiene que ver Con una defensa En el territorio A nivel ambiental Porque está faltando No hay capacitación ambiental Ni Ningún tipo de metodología Frente a eso Entonces ¿Qué pasa? Se quemaron Más de 100.000 hectáreas ¿Qué pasó Con el plan De manejo Del fuego? Sabemos Que fue Desguasado Sabemos Que las brigadas Forestales Que estaban Dentro De bomberos También Fueron Desguasadas Se sacaron Los vigías Que eran De control Permanente Entonces ¿Por qué Eso? Porque no hubo Un factor Económico No se pudo Administrar Ni trabajar Sobre la prevención No va a alcanzar Ni que la justicia Agarre perejiles Para salir A decir Hicimos algo En materia De imagen Y en materia Jurídica Para tratar De sofocar Todo esto Porque esto Tiene que ver Con la prevención Y tiene que ver Justamente Con aquellas personas Que han quedado Libres Y que saben Que van a quedar Libres Hay tantos delitos De tierra Hay más de 300 Imputados Y presos Por tierra En la provincia De Córdoba Y todavía No dan El ordenamiento Territorial Y todavía Las zonas Siguen siendo Liberadas Realmente Muy interesante Todo lo que dice Pero preocupante Sobre todo Esto que dice Que faltaba presupuesto Para la prevención Que el 80% O 90% De los fuegos Son intencionales Que los empresarios Y los políticos Pasan por encima Las leyes Que hay más de 300 Presos Por estos delitos De incendios Y que Bueno Que siguen Las zonas Liberadas Y la falta De capacitación Bueno Un tema Tema también Polémico Pero evidentemente Hay gente Que está Atentando Contra el medio ambiente No es solamente Córdoba En estos días Algunos se extendieron más Otros menos Hubo fuego En diferentes localidades De San Luis Tucumán Catamarca Santa Fe Jujuy Salta La Pampa Santiago del Estero Mendoza Y en Tres Arroyos Provincia De Buenos Aires Hay gente Que con solo Abrir la boca Llega hasta Todos los límites Del alma Alimenta una flor Inventa sueños Hace cantar El vino En las tinajas Y se queda después Como si nada Los locos De Buenos Aires Seguimos En los locos De Buenos Aires ¿Qué tal Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien ¿Bien? Sí, sí Bueno ¿Cómo la ves? ¿Viste que Entre mañana y pasado Se va a decidir Si Inclusive Si hasta se abren Los shopping Hay que esperar ¿No? Con protocolos Una parte Nada más También parecería Que se resuelve El tema De De alguna forma De clases Pero ¿Cómo la ves? No Que está todo encaminado Hacia ese lado Parece ¿No? De a poquito Ir abriendo más Ahí este Como que Así como empezó A bajar Este Acá en la ciudad Que sigue Parece un poco Provincia Nada Me parece que Bajan los casos Ahí y ya está Como que se afloja Todo Y al principio No sé Catamarca Que no tenía Ningún caso Estaba haciendo Cuarentena Solidaria Pero bueno Nada Este Nada Cosas que Uno Claro Que ahora Con el diario El lunes Dijimos Que mal se manejó Porque Ahora que tienen Si no hubieran hecho Cuarentena solidaria Podrían estar haciendo La cuarentena Por ahí Con más ganas ¿No? Claro Tal cual Inclusive No podrían haber Arrancado el ciclo Electivo Tranquilamente Ya que mencionaste Educación O que podrían haber Tenido Un montón De no sé De comercio Negocio Mismo shopping Esas cosas Que se van a abrir ahora Y probablemente Se abran en Muchos lados Este No creo que Más allá de que Se mantuvo siempre Con esa postura De El único Remedio Es la cuarentena Esa postura Ya caducó Y por más que Aumenten los casos Van a seguir Abriendo Abriendo cosas Así que Vos sabés que Que En principio De semana Estuve En Ciudadela Estuve que ir a hacer Unas cosas Ciudadela Si Y Me dio No sé qué Porque la zona Que yo voy Es una zona Que está repleta De bares Y De lugares Para comer Y siempre que iba Al horario Tipo Una o dos de la tarde Había cantidad de gente Y qué sé yo Bueno Todo eso está cerrado Porque está totalmente cerrado En la provincia de Buenos Aires Todo lo gastronómico Y me llamó la atención Porque estaba la gente Va la gente Vi gente Tirada en las plazas Tomando vino Tomando cerveza A esa hora Comiendo Entonces digo Por ahí no será mejor Que en vez de que estén En las plazas Todos juntos Ahí en un banco Que estén Como acá Que hay protocolos Y están aislados Qué sé yo Para pensar La cuestión es que Yo lo que veo Y en esto Sé que vos seguís La estadística Lo que veo Que No hay test No se está testeando Estuve buscando Dice que ya es un problema En el mundo Que los laboratorios No dan abasto Claro Los test de acá Parece que no funcionaron Vos Estamos mal ¿No? Con el tema test Así como hablamos En su momento Y si repitiéramos Los números Sería como una buena noticia En su momento Dijimos que se había alcanzado En un día A hacer 30.000 test Este El sábado pasado Fue el récord negativo En Más de Más de dos meses De cantidad de testeos A nivel nacional Que fueron 13.000 No sé si recordamos Que hubo 7.000 y pico O 6.000 y pico No, 7.000 y algo Fueron de contagio No recuerdo el número exacto Ahora Pero se habían hecho 13.000 test Es una locura Es muy poco Se está detectando Muy poco E inclusive Argentina Es noticia del mundo Justamente porque Tiene la tasa de positividad Más alta del mundo Claro Porque solamente Le hacen los test Cuando llaman Y dicen que es positivo Exactamente Salvo algo acá En la ciudad ¿No? Claro Claro Es algo bueno Si de un positivo Si alguien tiene síntomas Que también testean A gente Que A convivientes ¿No? O contactos estrechos Se llaman Pero Pero no Es algo Es un récord Es un récord Negativo Así que Así que Si no se aumenta La positividad Va a seguir alta Y va a ser más complicado Salir Porque se está logrando Lo que O sea Se está de alguna manera Repitiendo El mismo proceso De Encontrar los casos Que al principio De la cuarentena Que es Dejar que el caso Llegue a uno Salvo ejemplos Donde se están haciendo Acá en la ciudad Por ejemplo Que conocemos bien Que se hace el plan Detectar Se maneja De una manera Diferente Pero la positividad Es tan alta En todo el país Justamente por eso Claro En la ciudad Más baja ¿No? En la ciudad Está bajando Inclusive Ayer día martes Tuvimos el más bajo En meses Que fue de 27% En relación a testeos A la vez Se están haciendo Muchos menos testeos Dijimos En su momento Que se estaban haciendo Alrededor de 6.000 Semanales Entre residentes Y no residentes Esos 6.000 Están bajando A 4.000 y pico 6.000 semanales No diarios Diarios Perdón Pero claro Lo que se hace Es que se saca Claro Se saca un promedio Semanal De cuánto se hace Por día Porque no tiene sentido Agarrar y decir Este bueno Este Por ejemplo No sé El sábado tuvimos 7.000 7.000 contagios En todo el país Eh muy bien Hace dos semanas Teníamos 15.000 Perdón Hace dos semanas Teníamos 14.000 No Al día siguiente Tuviste 14.000 Entonces no tiene sentido Tener Y tomar Ese número Solo Como referencia Sino que se saca Un promedio De toda la semana Cuál es el promedio Diario Claro Con los T Se hace lo mismo Este En este promedio Como Este Diario Se están haciendo Ahora alrededor De 4.500 Que es mucho menos Pero a la vez Bajó muchísimo La positividad Así que Es mucho menos A mí me parece Y eso me gustaría Que en algún momento Lo diga Quiroz A mí me parece Que están faltando Están faltando Tests Es decir No se hizo Los famosos Tests Que se iban A fabricar Del Conicet Y no se compraron Ahora hay una pelea Fuerte En el mundo Porque todo el mundo Anda buscando Tests Y parece Que Argentina Está en la cola Lo escuché A Ginés González García Que el otro día Decía Que ya se habían Se iban a comprar O que iban a llegar Ya que se habían comprado Trescientos y pico Mil tests Bueno Igual En relación Estamos hablando De países Un poco más grandes Que Argentina Que testean Diez veces más Veinte veces más Sí, por supuesto Sí, pero Mismo Inclusive Tenemos Y lo hablamos En un principio Que justamente El ejemplo Que se tomaba Todo lo que no se tenía Que hacer Era Chile Chile hizo testeos masivos Y Chile tenía Una cantidad de reactivos Al principio De nuestra cuarentena Que le permitió Encontrar una cantidad De infectados Enorme Ahora Chile ya terminó La famosa curva De contagios Posiblemente Entre en el famoso Rebrote Vuelvan a subir De nuevo Y demás Pero nosotros Todavía no Y lo único que hicimos Fue como De alguna manera Como frenarlo A lo que voy con esto Es que Chile De alguna manera Se pudo armar ¿Por qué No pudimos armarnos Nosotros? Esa como que Será la pregunta Como bien dijiste vos Con el diario El lunes Como Ellos como que Metieron todo De golpe Entonces ahí Les aparecieron Los casos Los muertos Todo Y después se paró Y nosotros Lo fuimos haciendo De a poco Pero vamos a terminar Teniendo por ahí Más muertos que ellos En proporción ¿No? En proporción No lo sé Porque ellos Son mucho menos Que nosotros Sí, son menos Son 18 19 millones Son poco menos De la mitad Que nosotros Pero Ya Debemos estar cerca De tener El doble De muertos Así que No sé en proporción Claro ¿Qué cálculo Habría que hacer? Pero bueno No, y aparte Comparar tampoco Tiene mucho sentido No tiene mucho sentido Claro Pero lo que Uno lo que quería decir Es que Siete meses De cuarentena Y bueno Evidentemente Hay un fracaso Vamos a terminar Y ahí Ahí sí Vamos a comparar Cuando termine La pandemia En el mundo Cuando haya vacunas Etcétera Cosa Porque nos comparábamos Con Suecia Y al final Bueno Esas comparaciones No salieron para nada bien No salieron para nada bien Y al final No sabemos Cómo van a salir Claro Yo la comparación Que así era En cantidad De test realizados Si uno se fija Cuántos hizo Yo mencioné La página World Meter Se llama Todas cifras De un montón De cuestiones En el mundo Hay una sección Especial Que es sobre coronavirus Si uno ve Por cantidad De test realizados Cada millón De habitantes Chile hizo Fácil Unas diez veces Lo que hicimos nosotros Y lo hicieron temprano A eso es a lo que iba A esa comparación De un país Que no tiene Muchos más recursos Que nosotros Que Se equipó Desde el principio Y nosotros Que no Y que Hoy Siete meses después Estamos hablando todavía De que se están haciendo Pocos test Y Argentina es noticia Justamente Por la alta positividad Que tiene Los pocos test Que realiza Y cada vez es mayor Así que Eso es un Este es un problema Y espero que Que a futuro Que en las próximas semanas Se empiece a solucionar Este Esperemos ¿No? Yo lo veo Lo veo difícil Porque están Muy Muy metidos En En Temas Políticos Diversos Están muy metidos En cómo van a ganar Las elecciones Y Y es como que Ya el tema Sanitario Está un poco Descuidado Y ojo Y ojo Que se vayan Para el otro lado Porque ahora Supuestamente Tienen que Extender Este Ojo Que agarren Y digan Bueno Empecemos a abrir Hablamos todo En todos lados Que termine De pasar esto Porque ya Consideraban Que 10.000 Muertos Es un fracaso Ya tenemos Más del doble De eso Que van a pensar Entonces Ya está Ojo Que se den Completamente Vuelta Se vayan Completamente Para el lado Entre comillas Anticuarentena Y que agarren Y digan Que pase esto Rápido Y así Nos lo sacamos De encima Y pensemos En la campaña Porque Porque nada Venimos Teniendo varios Ejemplos De que de un momento Para el otro Plop No No Ahora Las clases Tienen que volver Ya Masa Ya tienen que Volver las clases Tal y tal año Bueno Es así Es un Virus que tiene El peronismo Que es así En estos momentos Camilo A mi me parece Que lo que se está midiendo Es que dicen Las encuestas Y a partir de ahí Se toma la medida Y un país No puede funcionar Con gente Que piense Nada más Que en las encuestas En vez de con un Proyecto serio Más allá De que la gente Este a favor O este en contra Pero que vos Tengas un proyecto serio Y que estés dispuesto A llevarlo adelante Acá no sabemos No hay proyecto económico No hay proyecto sanitario No hay proyecto social No hay un carajo Por hablarlo más importante Y ese es el problema Y es como decís vos Esperemos que Ahora no se vayan Para el otro lado Claro Exactamente Y aparezcan Las movilizaciones Pediendo que se cierren Algunas cosas Y todo Claro No No lo vi No des ideas No des ideas Para mí no tienen En carpeta No des ideas Que en cualquier momento Tenés a la cámpora Haciendo Una quema De barbijo Quema de barbijo Claro Casi Porque viste La cámpora No sabe Viste Que si el otro día Vi que en Quilmes Está todo cerrado Las escuelas No se pueden abrir Nada Y llevaron a los chicos A pintar a las plazas Claro No los llevan a las plazas Porque se pueden contagiar Para dar clases Y los llevan a pintar Y hacer actividades Y de paso Le bajan línea De que buena Que es la cámpora Pero bueno Cosas que pasan Bueno Que programa hoy Hoy tuvimos de todo Esperemos que te haya gustado El programa La nota con la Con la legisladora Marta Martínez Con el trabajador De Danica Danica Dorada Era para untar Era para untar ¿Quién no se acuerda De esa propaganda De los años 60? El principio de los 60 ¿No? Este También Hablamos sobre Que está pasando Con los manejos del fuego En Córdoba Tuvimos Una parte Escuchamos a Lustó Ahí en el debate De senadores Bueno Cantidad de cosas Así que Esperemos Que les haya Que les haya gustado Agradecer A toda la gente Que siempre Siempre consultamos A la gente De Red Eco Alternativa A la gente De Barricada TV A todos A la gente De Alred Bueno A todos aquellos Me olvido de algunos Frecuencia cero Pero a todos aquellos Que muchas veces Nos dan una mano O socializamos Algunos audios Nos escuchamos La semana que viene ¿Eh? Con algunas otras aperturas Por ahí ya yendo A algún shopping ¿No? A algún cine Por favor Bueno Chao Hasta la semana que viene La semana que viene La semana que viene La semana que viene